¡Búrguenla para que todos puedan ver! Está pública. Van a lanzar... Vamos a ver... Bueno, seguimos... Estamos aquí en vivo... A esta hora los cuatro altos de Colón... Estamos aquí transmitiendo... Hasta el momento no se han utilizado el gas pimienta... No se han utilizado el gas pimienta todavía... No se han utilizado el gas pimienta... Hasta el momento no se ha dado... Vamos a ver allá... Hasta el momento no se ha utilizado el gas pimienta... Hay otra... No queremos... Eso no es una respuesta... Reprimir a educadores... Aquí se están reprimiendo a educadores... Que quede claro... Están reprimiendo a educadores... Nosotros estamos pidiendo una respuesta... Vamos pidiendo respuesta... Y miren la respuesta... Miren la respuesta... Esta es la respuesta que nos están dando... Ahí ya se procede a utilizar lo que es el gas pimienta... El gas irritante... Por parte de la Policía Nacional... Ya... Ahí detonaciones... Ya se inicia a usar lo que es el peper... Ya... Ahí detonaciones... Aquí... ¡Ey! 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 ¿Cómo va a disparar así? ¡Mendez! 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 el comisionado jefe de la zona policial el propio comisionado el jefe de la zona policial Víctor Méndez, el que está aquí aquí está la presencia de los medios de comunicación estamos viendo lo que está ocurriendo seguimos aquí en directo con la cobertura en transmisión desde la cuenta de Delfia Cortés ya fueron replegados los manifestantes los educadores y aquí está esta escuadra de antimotines liderizada por el propio jefe de la zona policial de Colón, comisionado Víctor Méndez y ellos han replegado dispersado a los manifestantes eran al menos doscientas, trescientas personas que utilizó pimienta se utilizó la pimienta colonenses hemos observado en las redes sociales la indignación producida por la reunión que hizo hoy el presidente de la república y las personas que fueron a esa reunión en realidad aquí nada ha sido espontáneo esto ha sido planificado a propósito por el gobierno y lo sabíamos sinceramente desde el domingo pasado desde el domingo personeros del propio gobierno nacional nos manifestaron a nosotros que había una intención del gobierno de desacreditar dividir y acabar con el paro general invitar a las reuniones a gente que simpatiza con el gobierno y que se presta para cosas del gobierno a una reunión en que solo le correspondía al cuco participar como representación del pueblo colonense ¿cuál es el propósito? que en la reunión el cuco planteara algo estas personas se opusieran entráramos en discusión e incluso si es posible nos entráramos a golpe y allí la televisión televisara ese escenario de los colonenses ¿qué se iba a producir? primero una especie de crítica del país que iba a decir que los colonenses no sabemos ponernos de acuerdo y somos hasta salvaje y para el caso de usted que usted se sintiera desmoralizado indignado y sin ganas de seguir luchando ¿qué ganaba el gobierno? ¿o qué buscaba el gobierno en esto? que nos entretuviéramos en estas peleas y no nos concentráramos a seguir exigiendo al presidente de la república respuesta a nuestros problemas por ello inteligentemente dijimos que no íbamos a participar de esa reunión porque no íbamos a caer en esa maniobra del gobierno nosotros no vamos a caer en ella y por tanto nos vamos a abstener de caer en cuestionamiento a estos compañeros esos que participaron de ellos se encargará la historia de ellos se encargarán ustedes con sus juicios nosotros vamos a seguir exigiéndole al presidente de la república que es el que quiere que no nos ocupemos de él respuesta al problema del alto costo de la vida al problema de la gasolina ahora no eso no es una respuesta reprimir a educadores aquí se está reprimiendo a educadores que quede claro están reprimiendo a educadores nosotros estamos pidiendo una respuesta estamos pidiendo respuestas y mira la respuesta mira la respuesta esta es la respuesta que nos están dando ahí ya se procede a utilizar el gas pimienta el gas irritante por parte de la policía nacional ahí detonaciones ya se inicia a usar lo que es el peper bus mira observen que no se te caiga la no se te caiga esto ahí estamos observando en tiempo regalo que está ocurriendo aquí a través de nuestra cuenta cortes delfia divulguela para que todos puedan ver está pública van a lanzar vamos a ver bendiciones bendiciones a todos estamos aquí por favor estamos aquí en cuatro altos y vamos a escuchar en que quedan en cómo queda esto pero quiero antes informarles que hoy informarles que hoy se registra la noticia muy triste para nosotros estamos aquí un niño de un año y medio fallece por un incendio en su apartamento en alto de los lagos esta noticia nos ha llenado mucha tristeza mucho dolor y ahí le seguimos la información lamentable el hecho que se registra en alto de los lagos vamos a escuchar y que queda esto vamos a hablarles más adelante sobre esto que nos están apoyando aprovechamos la oportunidad para ponerlos en conocimiento que el obispo Rómulo Emiliano Colonense Emiliani Emiliani Colonense él está dispuesto y acepta ser mediador entre el pueblo colonense representado en la coalición un incendio en alto de los lagos en su apartamento así que les anuncio esto para que vean que estamos avanzando estamos avanzando cuando el obispo Rómulo Emiliano se ha presentado y acepta ser mediador entre el pueblo colonense y el gobierno si todavía están abiertos ahora mismo al pueblo al cual él tiene que cumplir con todas las responsabilidades que se comprometió así que parece que no hay Dios mío eso es algo tan doloroso Dios mío esto es algo muy duro miren el niño tenía solamente un año y medio y fue grabado de urgencia a la policía UFA de afuera pero falleció ya yo resumí la información yo les voy a decir a ustedes esto es algo muy doloroso demasiado y el gobierno acepta esta apreciación nosotros estamos en esta posición y esperamos la respuesta del gobierno en este sentido muchas gracias representa diga que representa por favor central nacional de pagadores de Panamá CNTC gracias con la parte de la coalición de unidad por Colombia gracias compañeros y compañeras hoy fuimos reprimidos por parte de unidades de la policía y los medios de comunicación fueron testigos de la forma brutal en que la policía arremetió contra este grupo de ciudadanos que no nos rendimos que no nos vamos a rendir y que como consigna tenemos la resistencia hasta tanto al ejecutivo de una respuesta concreta a los problemas de Colombia como ustedes podrán observar hoy en el décimo día es el décimo día que hemos logrado que se concentren más personas que se concentre la gente pensante de esta provincia los que tenemos los mejores deseos de esta provincia y esto demuestra un repudio a la reunión que ocurrió el día de ayer el pueblo colonense hoy salió a la calle a manifestarse a decirle al gobierno que no vamos a aceptar que se burlen de nosotros lo que convocaron la paralización estamos aquí lo que estamos en la calle estamos aquí y no podemos permitirme aceptar que personas ajenas a esta movilización quieran abrogarse el derecho de representarnos cuando en ningún momento han venido aquí ni siquiera a conversar con nosotros es por esto le enviamos un mensaje al gobierno que reflexione que venga a Colón a atender los problemas de Colón por eso el gobierno lógicamente no lo va a hacer porque quiere por eso les proponemos que para el día de mañana continuemos las protestas cívicas que hemos llevado todos estos días les proponemos concentrarnos a las nueve de la mañana en la iglesia Paulino San José el día de la mañana para seguir manifestándonos y comprometiéndonos nosotros mismos de traer una persona más y convertirnos en agentes multiplicadores de lo que se está decidiendo hay apoyo a la gente en la calle la gente le dice a uno no se rindan sigan peleando nos estamos apoyando pero el mensaje de esas personas es que el apoyo está en casa está bañado está comido y además pero no hacerlo a las ocho porque todo el mundo se pone a ver la presión del castigo y cuantas novelas hay en este país así es que no le jodamos a la gente su novela a las siete de la noche invitemos a todo el mundo a sonar su paila su pita y la bocina de su carro desde su casa puede participar y demostrarle al gobierno que este pueblo está unido y está resuelto a conseguir lo que quiere esa es digamos la segunda propuesta la primera de Felipe otra vez mañana movilización y con otra gente y yo pido disculpas porque ayer propuse hablar con los transportistas y compañeros lo olvidé para que los transportistas nos pongan varios buses en varios lugares para que quiera venir sepa tal hora donde va a haber un bus y pueda participar hoy nos comprometemos a hacer eso ok entonces ya van dos propuestas aquí hay la compañera y el compañero Dagoberto Chung que tienen también todas las propuestas acá también propone la gente de las seis buenas tardes de todo y bendición un educador luchando también está educando yo quiero proponer que como estamos en el mes de la línea negra y branchemos de San José como se dijo pero que vengamos también todo lo que tengamos algún implemento o vestido de la línea negra para resaltarlo porque estamos en el mes de la línea negra así que esa es mi propuesta bueno a ver que dice la gente un pueblo unido un pueblo unido si la pelea es si la pelea es si la pelea es si es un caso ay Dios si se haga una colecta ah Chung Chung Dagoberto Chung exacto que organización testifíquese Cumple 35 años Cutiaco, Cutiaco, exacto Cutiaco 35 años, una de las organizaciones más antiguas De teatro en la República de Panamá Pero la propuesta es Hagamos una colecta Para pagar a dos cambreros Y una o dos Castalantes No se necesita toda la multitud Invitar a los grupos de Cosmo Que nos donen su trabajo Pero si no Pero si no No le he creado Ah, va a crear Ah, ya, como nos avisa yo Ok, gracias, bendición Bueno, profesor no tiene Instagram Va a crearlo, dice Y ya ve el Facebook Compañeras y compañeros Vamos A votar Por las propuestas Que las considero Oportunas Para mantenernos Sí, no suena Ahí sacamos Con el espíritu Con el espíritu animoso En esta Historia O sea, estamos ganando Estamos ganando No sé qué hacer La propuesta La propuesta Para votarlo ¿Cómo votan aquí? Está en vivo Bien, compañeros Para darle un sentido De progreso De la reunión Y cuando hablamos Sentido de progreso Es que No sigamos hablando Hablando, hablando Y no damos un paso Más adelante Hay varias propuestas Vayamos votando Para ir progresando ¿Ok? La primera propuesta Tú eres un caso Nada hace el dirigente Feliz de cabeza Que plantea otra vez Movilización Mañana ¿Alguien tiene una objeción A esta propuesta? Acá propone De 6 a 7 De 6 a 7 propone Pasemos a votar Lo que estamos de acuerdo De concentrarnos Mañana nuevamente En la iglesia San José Y marchar Desde las 9 de la mañana Hasta el punto Que levantemos la mano Vamos a ver aquí Ahí Oye, aquí la gran mayoría De mayoría No hay necesidad De votar ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¡Vencio a muerte! Venciremos compañeros Gracias por el agua Además Diga, diga Lleva grande Exacto Y fría Exacto Creo que no te debo, ¿no? Pues tía Repita cómo quedamos Segunda propuesta Compañeros y compañeras Este sabotó el gobierno Está chocando el compañero El compañero boss Dice jefe El boss Están saboteándolo ahí Sí Están mandando saludos Es el chucho de suerte de robo Saludo Saluda Están mandando saludos A las redes Saluda Ahí está Estamos aquí Estamos aquí Pueblos coloneses Vengan a apoyarnos también Ustedes Con su acto de presencia Retomamos compañeros La policía va por la propuesta Segunda propuesta Realizar En todas las comunidades En todas las calles En todas las casas E invitar a todo nuestro pueblo Para que Compañeros ponganse más adelante Aunque si no me están Solo sin más Escúchalo ya Desde las 7 de la noche En punto Realizar toques de baila Toques de pinto Y sonaderas Intinto Sonaderas de bocina De carro Lo que usted tenga A las 7 de la noche En esta provincia Los que estamos de acuerdo Con esa propuesta Que levantemos la mano Compañeros Es hoy Hoy a las 7 de la noche Evidente mayoría Compañeros Tercera propuesta Tercera propuesta Es que En alusión Al mes de la India Negra Podamos portar Una prenda Un asuendo Un objeto Que hace referencia Vestido Que hace referencia Al mes de la India Negra Mañana Que lo hagamos Los que estamos de acuerdo Con esa propuesta Que levantemos la mano Todos están de acuerdo A vestirse mañana De la India Negra Miren Aprobado Evidente mayoría Vamos a ver Si todo el mundo Va a aprobar Toda la propuesta Bueno pues Yo tengo una quinta propuesta No estamos en la iglesia Dice que 10 centavos No estamos en la iglesia 10 centavos no Desde eso Desde que Las que tienen plata Están aquí Las que están Esta vestida De India Negra Hoy Dile ahí Eso me gustó 5 dólares Gracias profesora Bendición Gracias Eso también Los supervisores Los supervisores Tienen plata Los directores Profesor Profesor Quijano ¿Qué pasó profesor? Que no acepto ya No queremos ya Profesora Noemí ¿Cómo está profesora? Muy bien Gracias Apoyando profesora Cómo no La directora Gracias profesora Apoyando Sí Cómo no La colecta está buena La colecta está buena Me gustó La vía Brenes ¿Cómo está profesora? Directora también Saludos No, ese no es para los buses Eso es para Ya pie para los buses Acá es Para pagarle a los músicos Que van a venir De los tamboritos Y eso Claro Los buses están cooperando Saludos a Magdalena Soto Y una bendiga Oye miren Los buses están cooperando Para pagarle a sus tamboreros Pero son músicos Para las tres au comerciales Nosotros no tenemos control Nosotros tenemos que ser vigilantes de las personas que tenemos a la izquierda pero no son músicos son músicos porque tocan tamborcito profesora para que se está recogiendo esto es para los tamboreros para los tamboreros para ver como alegramos gracias esto es transparente aquí estamos 3 4 la profesora Irian como esta colaborando con la profesora Irian como esta profesora aquí en cooperación soy educadora de corazón así mismo profesora ella tambien elegante con su vestimenta amarilla felicidades una de las propuestas de estar sobre la mesa es incorrecto que cualquiera que salga de este esquema y hable en nombre del pueblo colonense para sus intereses personales muchas gracias y sigamos la lucha un pueblo unido un pueblo unido que salga de este esquema y nosotros hablamos con Gielardín Emiliano el obispo de Emiliano está dispuesto a mediar entonces queremos que se mande el next porque queremos hacer la propuesta del gobierno porque hay que hacer televisión para que el gobierno la reciba y entonces hay juego se va para la tarde porque hay juego ahora mismo hay juego ahora a la una hay juego pero si está transmitido ah no no problema pero para que lo grabe y se pase ahí está llama compañero Gabriel para que haga la entrevista vamos a decirle vamos a decirle Gabriel venga vamos a hacer la entrevista Gabriel vamos a hacer la entrevista porque el mediador va a ser para que para que habla va a hablar con eso que te parece no porque la voy a la mucha voy a no lo digo a ellos y después te lo digo acá ya lo dijo no si si tú ahí está delante no él fue que lo dice la gente lo habrá escuchado bien repítelo si pero digo yo tengo que hacer la entrevista así dele pues ahí no deja que veas compañero de serie bueno compañeros un último asunto sé que le pidan la colecta a los antimotines dice que vayan a pedir plata a los antimotines la colecta que le pidan a los antimotines también bueno están pidiendo que los antimotines pongan colecta ellos no van ellos van a poner pimienta no van a poner colecta un último asunto compañeros y compañeras un último asunto hemos tenido oportunidad de hacer contacto con la compañera Gerardín Emiliani la verdad que en medio de esto nos hace sonreír y es la hermana del obispo Rómulo Emiliani Rómulo Emiliani es obispo creo que en San Pedro Sula Honduras y ha tenido la oportunidad de ser mediador en Honduras entre el gobierno y los grupos de las maras en Honduras y esa mediación ha sido efectiva gracias ella acaba de contactar al obispo Emiliani que está en este momento en Panamá Rómulo Emiliani es colonense compañeros y compañeras y le hemos propuesto a Gerardín que le informe a su hermano de nuestro deseo para que él sirva de mediador en este conflicto con el gobierno nacional el obispo Emiliani acaba de manifestar estar dispuesto a ser mediador en este conflicto pero nos propone que lo informemos en los medios de comunicación el gobierno se entere y el gobierno manifieste su disposición o no a esa labor de mediación del obispo Emiliani entonces informamos esto compañeros para que tengamos conocimiento y de hecho vamos a pasar a hacer la intervención en esta dirección era lo que queríamos además compañeros informarte bien compañeros vamos a culminar el indirecto para subirlo y dejarlo aquí nos toca hacer una entrevista para la televisión y no hay otro asunto compañeros Dios le bendiga a todos un favor ha indefinido porque ya está bueno nosotros estamos echando todos los días 100 dólares 120 dólares yo estoy llamando para mi casa 7 dólares me dijo te voy a dejar 7 dólares 7 dólares 7 dólares señora no me dejes señora por favor fuck 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 ¡Fuck up!